¡Bienvenido! Laelay, 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 hoy todos los continentes con amor se unirán, cada historia, cada pueblo muestra de fraternidad, porque todos somos uno y venimos a adorar, reunidos en tu nombre vamos a exaltar. Vive la fe, comparte el amor, sigue luchando por un mundo mejor, vive la fe, con ilusión, hay esperanza en la muerte y vención. Alza tus manos, laelay, 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 de la mano de María un encuentro vivirás. El momento esperado, tú más olas con Jesús, Él te habla al oído, directo a tu corazón, Él te quiere, misionero, sin fronteras. Laelay, 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 laelay. El día de hoy te prepara, con su hijo corazón, solo tienes que animarte y decirle que sí. Vive la fe, comparte el amor, sigue luchando por un mundo mejor, vive la fe, con ilusión, hay esperanza en la muerte y vención. Alza las manos, el que ha escogido, en esta misión, vive la fe. Alza las manos, el que ha escogido, en esta misión, vive la fe.